Muy buenas a todos, espero que hayáis tenido un fin de semana increíble, ya queda poquito para acabarlo, espero que lo acabéis también de la manera mejor posible y esto es Tu Abogado Particular Responde. Como cada domingo vamos a resolver las dudas desde el vídeo de hoy, las preguntas, las sugerencias que me dejáis desde el vídeo de hoy hasta todos los vídeos, hasta el próximo domingo, todos los vídeos que se publiquen en mi canal Tu Abogado Particular. Muy importante recordar, seguidme aquí en el grupo de Telegram, aquí tenéis un montón de información de valor adelantada y lo que se viene va a ser increíble porque lo que se va a venir va a ser algo totalmente loco ahora en octubre para que podáis actualizaros todo vuestro ingreso mínimo vital al alza en diciembre. Ya he preparado la guía, la vamos a colgar a partir de ahora y vais a flipar, ¿vale? En lo que nos ocupa en el día de hoy, Tu Abogado Particular Responde, vamos a ver, buenas tardes, Tony, ¿qué pasa? Si no, si en enero me quitan la ayuda por comprarme un piso pequeño, aún no he pagado los atrasos. Si ese piso pequeño es tu vivienda habitual, tu primera vivienda está exenta de ingreso mínimo vital. Si es la segunda o la tercera, sí que te podría descontar si pasa de 100.000 euros, ¿vale? Muy importante que lo sepa, chica puertollano. Silvio, hola, Tony, pregunta, para cuando puedas, mi hijo está estudiando un FP este año, es el primero, pero el año que viene es el segundo curso, será dual, trabajará como prácticas y estudiará, pero le pagarán unos 500 euros. Eso me lo descontarán, pues si es el año que viene, 2023, no, por el incentivo al empleo, siempre que no os paséis con esos 500 euros del 60% de tu renta máxima garantizada, ¿vale? Para que lo sepas. Hola, lo brillante, hola, Tony, por favor, me podría responder. Si el año pasado trabajé un mes, en ingreso mínimo vital, me lo bajarán o me dan el incentivo. Si el trabajo es del año pasado, sí que te descuenta, ¿vale? Lo que has cobrado. Lo que no descuenta es el partir de enero de 2023, si se aprueba finalmente el incentivo al empleo. Recordad que todo esto es mucha publicidad y mucho bombo, pero pocas nueces, ¿vale? Rebeca, buenas tardes, Tony, una pregunta. Todas las familias que estamos cobrando ingreso mínimo vital y nos encontramos trabajo, ¿qué pasará? ¿Que nos quitan la ayuda? No, nos quitarán la ayuda. A partir de 2023, con el incentivo al empleo, lo que va a pasar es que si no llegas al 60%, vas a cobrar dos cosas. El complemento este del trabajo, el trabajo más el ingreso mínimo vital, se podrán acumular. Luego, si pasas del 60%, se irá descontando un poquito. Luego, si pasas del 90%, se va descontando más. Pero es que serán compatibles, será un incentivo trabajar y no te descontarán. Javier Gutiérrez, buenas tardes. He recibido una carta para devolver los ingresos indebidamente percibidos, presuntamente indebidos, hasta que no lo demuestren, del salario social básico. Uy, el salario social básico está exento al ser local, ¿eh? ¿Podría mi madre pagar ese recibo desde su cuenta bancaria o el pago debe efectuarse? No, ellos si lo pagas, le da igual a quien lo pague. Como si lo paga Pedro Sánchez, le da igual. Pero yo lucharía porque cuidado con ese salario social básico que están exentos si son locales. Flor de Gabriel, ¿podrías aclarar el significado dependiente de fiscalización? Sí, aquí te contesté. Justo voy a colgar el vídeo sobre ello porque hay mucha gente que tiene estas dudas. No lo entiendo que nadie lo haya explicado. Con lo fácil que es de entender, se averigua así un poco. Estate atenta porque lo tendrás. Ya lo tienes en TikTok, lo vas a tener en Instagram y también lo vas a tener aquí. Todo esto abogado particular, si me queréis seguir. En carna suazo, 21 euros me han descontado de la renta activa de inserción y la pensión de la niña, pero no cuentan que mi hija era menor en 2021. O sea, la renta sí, pero la considero mayor de edad que lo es este año. Increíble, la RAI sí, pero si esto era menor de edad tienes que aportarlo y decírselo. No te quedes callada por miedo. Hola, gracias por toda la información. Me han mandado un correo de Linz pidiéndome esta documentación. Declaración responsable a que se acredite su voluntad de solicitar el ingreso a mi local. ¿Qué es? ¿Crees que será para aprobar? Sí, esto ya es los últimos pasos que quedan porque lo están revisando. Sandra, aquí también te he contestado. Hola, Toni, por favor, tengo unas preguntas para hacerte. A ver las respuestas. Mi hija mayor ha trabajado el año 2021 desde junio a media jornada. He seguido todo este. Todas son dudas, sobre todo de trabajo. Le he dicho que lo reducirán por los ingresos de trabajo, aunque en 2023 lo que he dicho del incentivo, si no pasa de 60 a la renta máxima garantizada. Pregunta, mi hija en octubre cumple los 18 años. ¿Tengo que notificarlo al INSS? Sí, notifícalo. ¿Esté trabajando? No, si trabaja tendrás que también estar inscrita como demandante de empleo. Si no trabaja hay que notificarlo igualmente. El incentivo al empleo... A ver, no, primero María. Hola, buena. Me contrataron a mi reclamación después de ocho meses. Reclamé porque mi declaración de la renta estaba mal y me bajaron. Mi pregunta es, ¿cuándo me la suban? ¿Me darán los atrasos del año pasado? Y los de este año también somos cinco personas. Pues claro que te lo darán. Tienes que recibir la carta actualizando a partir de diciembre. Si quieres, si se le dije que me la enviara por mail y le ayudaría. Antonio Rodríguez. El incentivo al empleo lo cobran todos los beneficiarios que cobran el ingreso ambiental cuando se haga la revisión de la renta o solo los que han tenido rentas. Sí, sí, solo los que trabajen o que aumenten horas de lo que están trabajando y aumenten horas. Es un incentivo para trabajar los que no lo hagan y los que ya están trabajando para que trabajen más. Vale, Antonio Rodríguez. Gracias por contestar, por comentar. Francisca González Romero. Hola, Tony. Estoy cobrando la RAI por vivencia de género. ¿Me lo descontarán? No. La RAI por vivencia de género es la única RAI renta activa en insistencia que está exenta. Hay gente que se la han quitado. Es legal. Raúl. Hola, si quitan el ingreso mínimo vital y no he encontrado trabajo, me quedo sin ayuda. Si me quitan y no he encontrado trabajo, me quedo sin ayuda. Hola, si quitan el ingreso mínimo vital y no he encontrado trabajo. O sea, si te actualizan a la baja el ingreso mínimo vital y no encuentras trabajo, cobrarás eso. Si encuentras trabajo, se te podrá acumular y no te descontará el ingreso mínimo vital. O sea, buenos días como siempre, Fali, desde Utrera. Me hacen ganas de ir cada día. Hola, Tony. Soy Manuel. Quiero saber si estoy con la vital con mi hijo y se me acaba el desempleo y cobro la RAI. ¿Qué pasa? Y me lo suman todo. Soy Manuel. Quiero saber si estoy con la vital con mi hijo. ¿Vale? Una persona adulta con un hijo. Y se me acaba el desempleo, el paro y cobro la RAI. ¿Qué pasaría? No, la RAI te descuenta siempre. No sé que sea violencia de género. Esto es un bot. ¿Y cómo es eso? Muy bien. Buenos comentarios. Vamos a ver aquí. Hola, Tony. Quería preguntarte cuándo empiezas a subir la cuantía nueva. Gracias por toda la información. Le han contestado. Tengo entendido que será a partir de enero de 2023. Sí, estos presupuestos de 2023, si no están aclaros, pero todo será ya a partir de 2023. Están preparando terreno para ganar votos para 2023. Por favor, cuando te sea posible aclararnos este punto, que es una de las medidas del Gobierno para el año 2023. ¿Se generaliza la prestación de la crianza de 100 euros? Sí, justo ayer hice el vídeo, si lo habéis visto, de la letra pequeña del cheque familiar de 200 euros de familias universales o de la ley de familias. Marisol, a mí no me creo que eso me pase porque siempre me han dado menos de lo que me corresponde. En todo caso, sería al revés. Ellos me deben a ti. Te contesté. Tony, por favor, aclárame. Mi hijo cobra la beca de estudios. ¿Eso me perjudica para la actualización del ingreso mínimo vital? No. La beca de estudios no te perjudica en nada. Es para estudiar, para cumplir los requisitos de ir aprobando los cursos. María Isabel, ¿y cómo puede uno quejarse de no habernos dado el dinero correspondiente sin menos? Pues reclamando al INSS, haciendo la reclamación administrativa febia, yendo al TAMIR, al Tribunal de Arbitraje y Mediación de vuestra comunidad autónoma, y poniendo una demanda ante los juzgados sociales. ¿Quedándose parado? Seguro que no, ¿vale? Tienes que hacer todo eso. Pide justicia gratuita y tendrás abogado gratis. Bueno, estoy en la pregunta. Si las familias que estamos cobrando ingresos mínimo vitales y no encontramos trabajo, ¿qué pasa? ¿Que nos quitan la ayuda? No, no tiene nada que ver. No estáis obligados a encontrar trabajo. Pues si lo encontráis o si ya trabajáis y aumentáis las horas, podría ser compatible hasta el 60% de nuestra renta máxima garantizada. Si cobráis más del 60, si cobráis 1.000 euros de ingresos mínimo vital y pasáis del 60%, o sea, cobráis 700 euros de trabajo, así sí que os descontrarían un poquito. ¿Vale? No te quitan, pero tienes que tener todos los papeles. Muy bien, Lourdes. Aquí dice, gracias, Rebeca, gracias a ti. María García, ¿cómo puede ser que me envíen carta con los atrasos y la cantidad que no he cobrado aún y que en este mes haya cobrado la mitad de lo que he cobrado este mes de atrasos? Ahora cobro 300 más 50 años. Tengo los atrasos aprobados, ¿cómo es que me bajan? Se puede, se supone que si tienen atrasos es que cobraste de menos. Ahora dos años seguidos voy a cobrar esta birra y ya queda el tono. Tienes que reclamar con tus ingresos si no estás de acuerdo con esto. En diciembre van a actualizar las cuantías. Claudia Ávila, buenas tardes. Los datos que ofrece Hacienda a la Seguridad Social no son ni correctos ni reales. En mi caso, muchas veces se pierde información. En noviembre hacen el cruce de datos de Hacienda a la Seguridad Social. En mi caso, el año 2020 hizo una reclamación previa y no me la han admitido. Así que ahora solo me queda solicitar abogado de edificio para ir a los tribunales. La carta que dices aún no la he recibido. Os iré contando. Pero si tenemos derecho a declarar, lo hemos utilizado. Muy bien dicho. En cuanto al incentivo del empleo de Hacienda, me da a ver qué pasa. Muy buen resumen. Claudia Ávila, eso es lo que tienes que hacer y lo que yo haría y lo que yo te recomiendo. Buenas tardes, Tony. Dice Silvio. Tengo una duda. A ver si tú me la puedes aclarar. La asistenta social me dijo que tenía que pedir el ingreso mínimo vital. Que ya lo hice. Para poder pedir la RGC por el SOC. Pero no me explican por qué tengo que pedir las dos. Me dicen que si no conceden una, tampoco. Esto me indignó un poco porque son independientes. Te dije, es máximo. Te conceden la autonómica, te restarán de todo. Y sería inútil. O sea, cuidado con la información que da. Contrastadla y haced vuestra propia investigación. Como dice en inglés, Dior. D-Y-O-R. Con Leone, hola, Tony, amigo. Yo cobro el ingreso mínimo vital 569 de la renta garantizada 172. Me contarán a mi ingreso mínimo vital o me pagarán atraso. Si te van a descontar esta renta garantizada, descuenta todo. No entiendo. Si cobro 172 de la garantizada igual, te descontará tu ingreso mínimo vital con Leone. Buen nombre. Antonio, muchas gracias por comentar. Si a mí ya empezaron a descontármelo este mes, 35 euros durante 50 meses. Qué locura también. Tú de 374 me quedan 338. Mi deuda de 1.800. Pero la duda es, si me suben en diciembre por la actualización de renta 2021 del próximo año, me deben atrasos. Claro, te deberían atrasos otra vez. O sea, estarías pagando con los indebidos ahora y luego te deberían atrasos. Lo que podrías hacer es una carta de compensación. Hacer los cálculos y si hay compensación, hacerlo y quedarte limpio. No tener que pagar ahora para que después te devuelvan, que es una idiotez. ¿Sabes? Es pura lógica. Es mejor hacer eso, ¿vale? Menudo caos. Si llevan un caos, ¿qué pa' qué? María Baratu. Qué mareo y dolor de cabeza de estos parlamentarios. Madre mía, sí. Con la subida que se han hecho del sueldo. Todo lo que pasan, el presidente del Congreso pasa de los doscientos y pico de mil de euros. Cada diez, doce meses. Ojito. Hola, y los diputados normales, que no son el presidente, 3.000 para taxis. 3.000 para dietas. 3.000 para desplazamientos si vives fuera de Madrid. 3.000 por aquí, 3.000 por allí. Pasan de los 10.000 fácil, fácil. O sea, que es increíble. Te echo... Aquí te contesté. Rebeca, te echo la misma pregunta cinco veces en algunos vídeos. Fui a la pregunta y te contesté. Espero que lo hayas visto. Encima que lo hace gratis. Me dice Pau. Sí, sí, se me pasó. Se me habrá pasado Rebeca. Te dije, yo soy uno y vosotros sois miles. Por suerte, y cada día más. Y vos contestáis mucho. Voy a buscar tu pregunta. Fui al otro vídeo. Lo encontré y te contesté. Y no me has puesto ni gracias. Por favor, Rebeca. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mi amiga le van a subir. Le han dicho por tener a su hijo con discapacidad. Un saludo. Ojalá que sí. Que le suban. Y tiene un hijo o alguien en la unidad familiar con unas capacidades del 65% más. Tiene derecho al 22% más de lo que cobra del ingreso mínimo vital. ¿Ha visto? Esto es a lo que me refiero. Dios es aquí. Eugenio Saavedra. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Le dicen. Con Leone. Yo 569 lo especulaba. Y como mucha gente. María Carmen. Yo era normal. Ya están recalculando las cuantías respecto del año pasado. Están ahora recalculando lo que hicieron hace dos años. Aquí te contesté. Ambas. Y en muchas ocasiones lo hacen a la vez diferente en la carta de regulación. Sí, es verdad. He visto muchas cartas de cobros individuos que lo hacen a la vez de 2019 y 2020. ¿2019 cobraste tal? Pues no debe estar de 2020. Y como que ya lo recalculan ellos. Y te restan una y te suman la otra y te queda la cantidad total. Lo que le decía antes en un comentario anterior. Pues ya lo van haciendo a la práctica. Yo cuando le crame en especies. Eso me hizo mucha gracia de Pau. Lo que tienen que hacer es sumar. No restar. Bien dicho. Los atrasos de Galicia. De verdad que están abandonados y no dicen nada. Es una auténtica web. Hola y muchas gracias por tu labor e información. Hoy me ha informado como instituto está pendiente de validación del fiscal. Esto es fiscalización. Lo tenéis en los vídeos. Miradlo porque nadie lo sabe y es muy importante. El ingreso militar sube un 8,5% y no sube. Que no sube con respecto al IPC. Eso ya se sabe. El ingreso militar sube un 8,5%. Que no sube. Sí, sí. Están diciendo que sube con el IPC. Yo digo que no es posible. Dije hace 10 días. Y es más. Te voy a decir que mucha gente dice que se va a cobrar, bueno, lo dice el gobierno, 600 euros en enero de 2023 del ingreso militar y tampoco va a ser posible. Lo tendréis en otro vídeo que voy a grabar. ¿Vale? Todo. Tony, aquí te he contestado. Si tienes razón, es pronto. Ellos hacen su propia publicidad. Todo es publicidad electoral, efectivamente. No pagan los atrasos. ¿Cómo va a subir? Muy bien, chica. Tony, el ingreso militar subirá a partir del 1 de enero con 8,5%. Eso es la propaganda oficial. No CIA y de todo eso. Porque hay mucha inflación y la inflación es subyaciente. Si estuvisteis en Telegram y subisteis el vídeo, veríais el gráfico y fliparíais. ¿De dónde coño te sacas eso? Antonio, no te enfades. Si me preguntabas, sin mala leche, te habría contestado. Sí, claro, dependiendo de cómo está el IPC, ellos calculan el 8,5%. Difícil. ¿Qué quiere decir eso? El 15% se va a ir. Es hasta diciembre y no creo que lo prorroguen por lo que están diciendo. Quieren hacer un apaño y por no de 600 euros es una auténtica locura. Buenas tardes, atrasos para cuándo. Disculpe que te dije que eres demasiado facha. Córtate un poco, grande Alonso, facha. Cuando no sabes qué decir, esa es la gran palabra. Venga, Alonso, vete a tomar algo. Tira bien para tranquilizarte un poquito. Buenas tardes, amigo. Gracias por tus informaciones. Gracias a ti, Conleone. De enero se puede trabajar con un tope de 16.000 euros brutos. Eso se incentiva al empleo. Eso se hace automáticamente. Gracias, Tony. No, no se hace automáticamente. Tienes que... Es el cheque familiar, la letra pequeña. Cuidado. Eso es un bot. Si no hay nacimiento, no hay más perros que niños. Buenas tardes. Vale, muchas gracias por todo. Poco. Será todas las sellas del gobierno. Con lo claro que está todo con la inflación. Eso, eso. Ahí se hace corazón a esta gente. Para pagar los potitos de los bebés. Sí, sí. Para eso mismo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido dar valor. Espero que de todo lo máximo cada día para estar aquí en Telegram, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Por favor, tengo... Yo no vivo de esto. Como otros, como los grandes, como el abogado contra la hematología, Rubén Gisbert. Y tantísimos que están por aquí. Yo tengo que hacer todo el día juicios. Clientes, temas delicados. Solo soy una persona ahora. O sea, que espero que lo valoreis. Me apoyéis. Y vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir haciendo las cosas bien como está ahora. Estoy orgulloso de vosotros. Nos vemos pronto. Feliz domingo que acaba. Hasta luego. Adiós.